Por Argentina, voy con Martín Pereira abajo. Estamos con Pablo Cortizo, que le tocó ingresar, y como decíamos, con pasaje por nuestro fútbol al Racing Club de Montevideo. Pablo, ¿qué balance hacés de lo que fueron estos tres amistosos donde se les dio en el último partido ganar? La verdad que muy bien, me parece muy positivo para nosotros esta semana, bueno, la iniciativa también de Uruguay de recibirnos y de la organización, la verdad que, bueno, nos sirve mucho porque, bueno, tener Roce también en un torneo internacional para nosotros es importante por cómo nos estamos preparando, así que contento, obviamente que sirve sumar minutos y, bueno, prepararnos de la mejor manera de cara a lo que viene. Con tu experiencia en lo que es en el ascenso argentino, ¿para qué está este equipo de Independiente que estuvo muy cerca, estuvo en la definición en lo que fue la temporada pasada, si bien se fueron muchos jugadores, ¿a qué apunta para esta temporada? Sí, sí, la verdad que la temporada pasada estuvo cerca y se escapó, pero bueno, ahora se han renovado energías, la verdad que somos un grupo nuevo y, bueno, ilusionado con construir algo importante, es un club con historia importante en nuestro país y, bueno, ojalá que podamos ser competitivos primero, no apresurarnos y ojalá que a fin de año nos encuentre con posibilidades para, bueno, lograr un sueño que nos tiene ilusionado a todos. ¿Cómo viste al fútbol uruguayo y qué recuerdos te quedan de lo que fue tu pasaje por el Racing Club de Montevideo? La verdad que muy bien, creo que ha crecido mucho, yo ya hace más de 10 años que estuve acá y, bueno, se nota en la cancha de defensor, bueno, mismo acá, la verdad que se nota que ha crecido, bueno, también esta iniciativa habla un poco de lo que ha crecido el fútbol uruguayo y su competitividad y, bueno, la verdad que es lindo, te voy a repetir, para nosotros también participar, medirnos y, bueno, creo que suma para todo, que salgan a partidos así, competitivos, hoy parecía que era por los puntos, así que creo que nos sirve y, bueno, positivo para todo. Un placer haberlo recibido, Pablo, acá en nuestro país, mucha suerte de cara a lo que va a ser este 2022, muchas gracias por la entrevista. Bueno, un placer y, bueno, nos estamos viendo pronto. Buenas tardes.